Te lo dije a mi sobrino aquí, no te vayas más de tu país Que la cosa no está buena y en la miseria está acabando Él vendió el conuco de maíz, la casita que dejó el papá la devolverá volando En la semana pasada fue vino mi compadre y mucho aquí que la jambra lo mataba Ya dije bebé casi mío, eso fue un relevo de chiquillo Un compadre que vive pa' allá que se lo dio pa' presumir Se lo dije a mi sobrino aquí, no te vayas más de tu país Que la cosa no está buena y en la miseria está acabando Él vendió el conuco de maíz, la casita que dejó el papá la devolverá volando En la semana pasada fue vino mi compadre y mucho aquí que la jambra lo mataba Ya dije bebé casi mío, eso fue un relevo de chiquillo Un compadre que vive pa' allá que se lo dio pa' presumir Un papelito recibí de mi sobrino y dice así Mi ropita se acabó, la miseria me agarró Y los hijos y la mujer, cuatro días sin comer El flujo lo vendí y la cuerca con dandy Mis zapatos de Charon, eso fue lo que quedó Mis zapatos de Charon, eso fue lo que quedó ¡Vamos! ¡Ay! ¡Se metió, se metió, se metió! ¡Y se metió, se metió! ¡Ajá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Un papelito recibí de mi sobrino y dice así Mi ropita se acabó, la miseria me agarró Y con un con lo vendí y la cuerca con dandy Y los hijos y la mujer, cuatro días sin comer Mi ropita se acabó, la miseria me agarró Mis zapatos de Charon, eso fue lo que quedó Mis zapatos de Charon, eso fue lo que quedó Mis zapatos de Charon, eso fue lo que quedó Y los Más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!